En sintonía presenta, esto es FIRA Informativo, el acontecimiento institucional en solo 5 minutos. Buen día, es un gusto saludarles en esta emisión semanal de FIRA Informativo, y en esta ocasión nos acompaña el ingeniero Oscar Bustamante Ruiz, director regional de Noroeste, para comentarnos al igual que lo hicimos la semana pasada con el director regional del Sur, los retos y perspectivas de trabajo de la dirección regional del Noroeste. Ingeniero Oscar Bustamante, le saludo con gusto. Muy buenos días, un saludo para todos. Básicamente, te comento que en el Noroeste vamos a continuar algunas acciones estratégicas que hemos emprendido durante el 2012. Para este 2013 vamos a continuar en la atención prioritaria para mejorar el uso de agua de riego. El Noroeste se caracteriza por ser una zona árida o semiárida, por lo tanto, este punto es fundamental para el desarrollo de las actividades agrícolas acá en el Noroeste. Y básicamente lo vamos a hacer a través de consolidar las operaciones con módulos y unidades de riego, sobre todo en áreas y en acuíferos sobreexplotados, y donde normalmente tenemos los productores menos desarrollados. También vamos a seguir capacitando técnicos en esta materia para crear estructuras que nos permitan dar una asistencia técnica en el uso eficiente del agua y en zonas de gravedad también. Ingeniero, de acuerdo a la estrategia de mapeo de redes prioritarias en el Noroeste, ¿tienen ustedes ya identificadas cuáles son las redes sobre las que van a trabajar en 2013? Ya tenemos definidas ocho redes en la regional, sobresale el desarrollo de proveedores para vino de carne en Sonora y Sinaloa, incrementar la participación de FIRA en el financiamiento y desarrollo de la pesca y acuacultura. También el Noroeste se caracteriza por ser poseedor de recursos importantes por sus litorales e infraestructura en puertos. Y finalmente, como estrategia fundamental para el Noroeste, es continuar con el fortalecimiento de empresas para financieras, dado que aquí representan una importante operativa y atención sobre todo a productores de los estratos proyectarios de FIRA, PD1 y PD2, con la característica de que estas empresas para financieras deben de estar ligadas a una cadena de valor. Ingeniero, y en lo que respecta a los eventos climáticos, en este caso los primeros efectos de ellos en el año, que son las heladas, ¿qué acciones estaremos realizando al respecto? Efectivamente, entre el 13 y el 17 de enero hubo heladas severas aquí en el Noroeste, básicamente en el sur de Sonora y en el norte de Sinaloa, una parte también Baja California Sur, para que una vez determinados los daños, sobre todo los daños totales, de inmediato definir acciones y definir quién las va a realizar. Por ejemplo, en el caso del gobierno federal, a través de Conagua, evaluar los daños para definir los municipios que técnicamente se declaran como zonas de emergencia. Para ello ya se definió, en Sinaloa se definieron siete municipios, Baja California Sur dos municipios, Sonora está pendiente en el número de municipios a definir, y con este dictamen técnico de Conagua nos permite a nosotros activar de inmediato el programa permanente de zonas afectadas por desastres naturales. Pero más allá de esto, estamos buscando también, dado que la incidencia ya es recurrente, buscar alternativas de cultivos o que resistan, o cambio de cultivos a frutales, que nos permitan seguir apoyando y desarrollando esta región, con menos riesgos o disminución de riesgos por estos fenómenos meteorológicos. Ingeniero Oscar Bustamante Ruiz, pues agradecemos mucho la información que nos ha proporcionado el día de hoy, esperando contar nuevamente con su valiosa participación. Muchas gracias y un saludo para todos. Y hemos llegado así al final de esta emisión de FIRA Informativo, los esperamos el próximo lunes con más información, y les recordamos también nuestra dirección de correo electrónico, sci.fira.gov.mx, para atender sus comentarios y sugerencias. Hasta el próximo lunes. ¡Gracias!